Ella tenía un repertorio de tangos, pero le dijeron que había muchas cantantes de tangos. Entonces tuvo que enfilar un poco por el lado del folclore. Al mismo tiempo comenzó a hacer la ronda de los estudios. Va y rinde una prueba en Loomiton. Ella muy rápidamente va a tener un personaje, un estereotipo, que tiene que ver con una mujer sufrida. Es como para mí el epítome del personaje del melodrama. Hay grandes similitudes en los personajes que ella interpretó generalmente con su vida privada. La total vida que ella tuvo y cómo terminó sus días. Esa es la paradoja, que cuando ella tenía un buen momento de su vida era la que lloraba en todas las películas y sufría. Y sin embargo, cuando dejó de trabajar es cuando la tragedia, digamos, llegó a su vida. Creo que el público se identificaba con eso, con ese dolor, con esa vida generalmente maltratada. Cada día me cuesta más separarme de ti. A mí también, Julia. María Cristina. Me siento tan feliz, Julián. Estoy orgullosa de que te hayas apartado de la vida que llevabas. Te quiero tanto. Ella nace el 3 de febrero del 13, en Balvanera, cerca de la estación de 11. Rafael y Rafaela se llamaban los padres. Él era conductor de coche a caballo en Buenos Aires. Tengo todavía el carnet de conductor del coche a caballo, con las multas y todo. Él, Rafael Gómez Carrillo. Y ella, Rafaela Ramos, me parece que era. Y tuvo dos hermanas. Una falleció cuando tenía más o menos 15 años. Y la otra hermana que tenía, que era mi abuela, falleció antes de que yo naciera. Y, bueno, ella vino a ocupar el lugar para mí un poco de la abuela que yo no tenía. Era mi tía abuela. Y siempre le dijimos Rosy. En la familia todos le decimos Rosy, porque ella era Rosa Herminia Gómez. Y siempre hablamos de Rosy. Y, bueno, de chica ya en la escuela llamaba la atención en los actos escolares, cantando. Pero hay algo que me parece que es lo que por ahí más la marcó lo que iba a ser su vida. Hay una foto de cuando tomó la comunión. Y casi todos miraban el crucifijo en la foto o miraban el libro del Evangelio. Y en la foto de la comunión ella está así mirando la cámara. Cuando concluyó sus estudios en el secundario, ingresó en una tienda, en una tienda muy famosa en esa época, la Tienda San Juan, donde tuvo como compañera y después como amiga de toda la vida a otra figura destacada del cine nacional y del tango, Amanda Ledesma. Como vendedora también tenía que hacer a veces otras tareas afines y le tocaba llevarle los sombreros a Gloria Guzmán. Muchas veces fue y decía que cuando lo hacía entraba en el cielo al conversar con la Guzmán. Siempre quiso cantar tangos, pero cuando fue a las radios le dijeron que había demasiadas cancionistas. Y por intermedio de Amanda Ledesma, que fue una gran amiga de ella de toda la vida, ella le avisó, la llevó a una radio, le hizo como la entrada y pasó esto de que necesitaban cantantes, pero de folclore, porque había muchos cantantes de tango. Después cantó en otra radio y alguien le dijo que tenía que tener un nombre que pareciera más como de provincia o del campo y les pareció que Sabina Olmos era ese nombre. Creo que muchas veces es absurdo el origen de los seudónimos, digamos, o de los nombres artísticos, pero eso es lo que yo sabía. Luego pudo por fin cantar tango, porque le empezaron a decir que el folclore no vendía, que el folclore era aburrido. Y de inmediato ingresó en el cine, en el casamiento de Chichilo, y luego alguien la vio y la llevó a dar una prueba, ya con un papel un poco más importante, con Manuel Romero, que la eligió para La Rubia del Camino, donde fue la contrafigura de Paulina Sinjerman. Bueno, Lucía, está la vuelta. Tengo que irme. ¿Por qué? ¿Por qué ya se lo manda? No sospechaba que interrumpía a Uniridia. De mí no se burla usted ni nadie. Lucía. Señorita, mira sus palabras. Usted será todo lo rico que quien quiera, pero aquí no es más yo, una mujer como yo. ¿Y quién sabe si vale tanto como yo? No, insolente. Vamos, vamos, es ridículo. ¿Usted trabaja en este hotel, señorita? Sí, señor. ¿Cuánto gana por día? Según. A veces sacamos cinco pesos, a veces diez. ¿Y es feliz? ¿Feliz? Sí. Tanto como lo puede ser una pobre muchacha. No piensa en Sabina Olmos y te la imaginas llorando. Siempre. Pasándola mal. En parte eso, esa imagen se la dio el personaje de Felicia que hace en Así es la vida. Y yo no sé, papá. Yo no sé lo que él piensa. Pero es un muchacho muy serio, muy trabajador. Sí, mi hija, ya sé, me parece un buen muchacho, pero me gustaría que si hubiera algo entre ustedes, lo supieran tus padres antes que nadie. Y ella es Felicia, la hija mayor enamorada de Arturo Garciabur. Él está en política y es socialista y la familia no la acepta. Y ella queda soltera cuidando al papá toda la vida porque será su gran amor y la familia no se lo permite. Luchar por lo único real que hay en la vida, hoy sería distinto. Las chicas viven de otra manera y saben defender su cariño. Ese papel queda ya pegado a Sabina Olmos, que va a quedar como la protagonista, la gran protagonista del melodrama. En el 40, Romero la coloca como la heroína de Carnaval de Antaño. Es ahí donde conoce a Charlo. Margarita, yo no tengo pinta ni alma de guapo. Soy un hombre como los otros, pero nunca me lo obligaré ante nadie. ¿Y ante una mujer que lo quiera? Si esa mujer no es usted, no. ¿Y si esa mujer fuese yo? ¿Usted? ¿Usted Margarita puede llegar a quererme a mí? Tengo algunas notas románticas que fueron enviadas de él hacia ella, qué sé yo. Él le decía nenita. Y realmente ella se enamoró locamente. Charlo era muy, muy famoso como compositor y como cantante. Un personaje muy singular. Él le dio su nombre, es Carlos Pérez, pero él nació en Cuatraché, en una estancia de familia acomodada. Pero se agregó de la Riestra por su cuenta, porque le parecía que Pérez era demasiado humilde. Todo el mundo creyó que se llamaba Carlos Pérez de la Riestra. A los pocos años de trabajar generalmente con Mujica y con Romero en Loomiton, la contrata Argentina en Sonofilm. Sabina en Argentina en Sonofilm comienza a trabajar con los más grandes directores de la época. Zaslaski decía que tenía un encanto especial, que era muy femenina y que tenía una sobriedad que era difícil de encontrar en el cine argentino. Y es una gran época de Sabina como actriz. Es decir, es la gran época. ¿Le habló alguna vez de mí? Sí. ¿Qué? ¿Qué le decía? Que eras el mejor distinto. ¿Qué es lo que te propones? Debes confiar en mí. Yo no confío en nadie. No me toques. Ni se acerques. Te odio, sí, te odio. Ahora ya lo sabes. Esto le dará ánimo, Rosa. ¿Y lo guardas? Sí. Yo sé que era de su madre. Era muy dúctil. Era, bueno, una belleza. Era una mujer, aparte, muy tierna, muy dulce. Daba mucho ese tipo de muchacha sufrida. Pero también daba la parte humorística, la parte alegre. Fue contrapartida de Nini Marshall en muchos personajes. Está bien, Nini tenía la parte cómica y ella un poco el cuasi-drama de las pequeñas historias. Pero se oponía siempre con esa cuestión de sensibilidad. Quizás la naturalidad que tenía por no haber estudiado fue lo que más en realidad la ayudó en ese momento. Porque no era de las actrices divas o demasiado llamativas, demasiado sexy. Era como una actriz más natural. Y tenía además, creo yo, también un tipo de belleza. Que era más, sí, más cercana a la mujer común. No era tan diva. Fue una mujer del pueblo. Fue una mujer que se parecía a cualquier chica de barrio. Con tres de las películas que te recuerdo, gana el premio a la mejor actriz. Con La Gata, con Albenis y con Tierra del Fuego. Durante los años 40, alcanzó un grado de popularidad que eclipsó la de Charlo. ¿Qué razón tenía usted cuando decía que mis canciones no tenían alma? Porque yo no sabía lo que era sufrir. Cuando recibí su balsa en París me emocioné. Me hizo recordar tantas cosas. La patria, esta casa, los amigos. Por eso se los dediqué. Para que no los olvidaran. La rivalidad de Charlo con Del Carril era... De Charlo, Del Carril, pobre no. Pero Charlo tenía una serie, un problema de rivalidad con Del Carril. Y no quería que trabajara en la película. Charlo era muy celoso y bueno, algunos rodajes los miraba con desconfianza por la presencia de otros galanes. Oiga, mocito, ¿a usted nunca le han puesto la mano en la cara? ¿En la cara? ¿Cómo? ¿Así? El año siguiente se filma la barca sin pescador y a partir de ahí Charlo le prohíbe prácticamente que trabaje en cine. Quiere que lo acompañe en sus giras y que canten juntos y que no se separen, digamos. Sé que Sabina perdió la oportunidad de hacer unas cuantas películas interesantes. La primera, La guerra gaucha. No era posible trasladarse hasta Salta para hacer la filmación que la gente se quedó allá durante todo el tiempo mientras que, bueno, ella necesitaba, tenía que salir a cantar con Charlo. Después perdió también la oportunidad de Los ojos más lindos del mundo, personaje que después hizo Amelia Vence. Y hasta Nunca te diría adiós, un personaje muy importante de Zully Moreno, estuvo pensado en algún momento para Sabina. No digo que Charlo sea el culpable de todos estos desencuentros, pero bueno, había una necesidad o había el compromiso entre ellos, el compromiso afectivo y artístico de salir a cantar, a viajar por todo el país y ella se vio limitada un poco en sus actuaciones, en los papeles que se le ofrecían. Sabina Olmos fue muy amiga de Eva Perón. En el 51, Eva le sugiere que formalicen la relación, les regala las alianzas y se casan. Era la época en donde viajaban, les iba bien, estaban enamorados. Se dedican a hacer giras por toda Latinoamérica y les va muy, muy bien, pero el cine queda de lado. Esto va a ocurrir también después de 1955, cuando Charlo y ella tienen problemas, él por haber estado en la actividad gremial y Sabina por haber integrado el Ateneo Cultural Eva Perón. Entonces, se embarcan en una gira que dura varios años y van por diferentes países. Tienen mucho, mucho éxito en Colombia, en Venezuela. Les terminaba llamando a los libertadores de América porque en el país que llegaban había una revolución. Incluso en Cuba se fueron a dormir una noche después de haber hecho un show y todo eso y a la mañana siguiente ella decía ¡Ay, qué locos estos cubanos con estos fuegos artificiales! ¿Qué están festejando hasta ahora? Era la revolución en Cuba. Y ella salió y hasta en algún momento increpó al Che Guevara porque le habían perdido el baúl con toda su ropa y había comprado unos sombreros en Panamá y se los habían perdido. Y yo le decía ¡Pero vos te das cuenta que estabas en medio de una revolución preocupándote por tu sombrero! Y ella me decía ¡Bueno, pero yo no tenía ni idea! Luego paso en España, en Portugal tienen un éxito enorme en el Casino de Estoril, los querían retener, pero sienten nostalgia y vuelven recién en 1960. Cuando actúan en el Teatro Maipo convocados por su gran amigo Luis César Amadori, un hombre que compuso muchos tangos juntamente con Charlo. Casi enseguida, Charlo produce algunas películas. Y ella no estaba muy de acuerdo porque sabía que eran muy profesionales los que se dedicaban a hacer películas y que el tema de la producción y la comercialización, etcétera, era para una persona que conociera muchísimo el medio. Pero bueno, como confiaba plenamente en él, como capital puso su trabajo y fue un desastre. Y económicamente se fueron muy abajo y supongo que la relación, si hubiera sido una relación realmente buena en ese momento, hubiera soportado. Pero parece que fue la gota que rebalsó el vaso. Un día la llamó a mi mamá, que estaba muy mal, Charlo estaba tomando en esa época, típico, creo, de una crisis. Y lograron abrir una cajita de seguridad que tenía ella en el departamento, la cual nunca había ni mirado porque confiaba plenamente en que él se ocupara de esas cuestiones. Y descubrieron que no había nada a nombre de ella. O sea, ella de repente descubrió que de todos los años que había trabajado no había nada que pudiera quedarle, que se estaba separando y que estaba en la calle. Y bueno, fue en esa situación que a mí mi mamá me contó que en ese momento ella la tuvo que sacar del balcón porque Sabina se quiso tirar cuando se separó de Charlo. O sea, ella la agarró del brazo y Sabina estaba en el balcón y realmente se quería matar. Eso fue la separación de Charlo para ella. El final con Charlo quedó en la pelea que tuvieron en tribunales por bienes y además que ganó Charlo porque estaba todo su nombre. Quedó una película ahí en el medio que habían producido que se llamó Un sueño y nada más que nunca pudo estrenarse. En el año 70 estábamos. Sabina Olmos seguía haciendo esos papeles en televisión de segundo orden, tercer orden. No logró, mejor dicho, que la convocaran más para protagónicos. Hizo papeles de apoyo en algunas películas secundando, valga la paradoja, figuras que tenían mucho menos popularidad y menos talento que ella misma, ¿no es cierto? Alberto Rosales, en un tugurio de la calle Rodriquepeña, ganó un premio al mejor bailarín de tango. ¿Tango? ¡Tango! ¡Alberto! ¡Tango! Mamá, yo... ¿Tú bailando tango? ¿Esa danza inmoral de malevos que asquea a las personas decentes? Que encontraré otra vida. ¿Quién te lo ha dicho? Mi novio. Ah, ¿está aquí? No, solo mi madre sabe que vengo a buscar trabajo. ¿Y lo vas a conseguir? ¿Dónde vives? No tengo. ¿Dónde? Ve al Hotel Los Ángeles. Queda así cerca, nomás. Espérame en la pensión. Ella estaba totalmente desposeída. Vivió en un barrio muy humilde, creo que en Villalugano, en uno de los monobloques de Villalugano. No creo que aún ese departamento, que era, si se quiere, modesto, lo hubiera podido comprar. Es muy posible que se lo haya regalado a alguna autoridad, a alguien vinculado al gobierno. En Canal 11 encontró, le dieron un cargo administrativo para que ella pudiera sostenerse. como directora artística de la Galería de Arte de lo que era Telefer. Si bien lo tomaba como una ayuda económica que le querían dar a algunos sectores, pero no la satisfacía para nada, porque ella era actriz y cantante. tuvo una gran alegría al reencontrarse con su amiga de toda la vida, Amanda Ledesma, quien después de haber actuado muchos años en México, volvió al país, reiniciaron la amistad, estuvieron mucho juntas, se apoyaron mutuamente. Fue ella la encargada de darle la noticia a Sabina de que había muerto Charlo. Y le dijo, mira, te voy a contar algo, pero no quiero que te pongas a llorar. Algo imposible, porque él le contó lo que había sucedido y, por supuesto, Sabina se largó a llorar. ¿Para qué vivir si ya no está lo que yo quería? ¿Cuántos años es que está separado usted de Charlo? Veinte años, me dijo. Sí, hay amores que matan, le digo a Sabina. Tenía un secretero, cajón que abriera, cajón de recuerdo de él. Creo que tenía una guitarra de él guardada. Dicen que Charlo siempre fue ese término que se usaba, no sé si todavía se usa, muy donjuanesco, muy donjuán. Y probablemente sí se comenta que como que Sabina sufrió mucho porque desaparecía o evidentemente tendría otras aventuras. Y terminaron separándose, porque también algunos comentan que él también era violento, yo no tengo constancia de eso, ella jamás me dijo nada de eso. Le pegaba. Dice que la maltrataba muchísimo Charlo. Demasiado. Demasiado le pegaba a él. ¿Puedo ganarla? Vamos, Charlo. ¡Vamos! Al final de la vida de Charlo, formó pareja con una japonesa que era admiradora de él, a Kiko, me acuerdo que se llamaba, no me acuerdo el apellido, una mujer muy interesante que lo acercó a Sabina porque ella se hizo amiga de Sabina y creo que lo hizo entrar a él en razón de lo que había provocado en la vida de Sabina, digamos. Incluso Charlo se disculpó y hizo algunas cosas como para que ella estuviera mejor en ese momento, ¿no? A mí me hubiera gustado que no hubiera pasado todo lo otro y que todos esos años ella hubiera sido la persona que me dicen que fue porque yo ya la conocí con esa tristeza, digamos. Conmigo era alegre y era una persona muy vivaz, pero siempre tenía eso atrás, esa melancolía. Era su estado depresivo también, ¿no? Sabina Olmos, yo la encontraba siempre por la calle Corrientes viendo cine. Ella iba mucho al cine Libertador, que ahora son dos hoteles frente al Teatro Metropolitan, a ver cine con amigas que generalmente le pagaban la entrada. Se tomaba el 50 en Callao y Corrientes en la puerta de la ópera para ir y venir de Lugano y Sabina decía que la calle Lavalle le daba tristeza y todavía era la época que estaban los cines porque justamente esos cines le recordaban sus noches de estreno, seguramente. Entonces ella iba a los cines de Corrientes. Ya no la llamaban para trabajar. Lo que pasa también que había cambiado el esquema de las películas argentinas. Ya no había, como ahora, no sigue habiendo prácticamente roles para madres, tías, abuelas. O sea que el cine cambió. Salió de los estudios a la calle y salió de la gente más grande a la gente más joven. ¿Sos vos, Julia? ¿Sos vos, Julia? ¿Sos vos, Julia? Julia, ¿sos vos? ¿Dónde estás, Julia? Julia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Julia? ¿Dónde estás, Julia? ¿Dónde estás? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Ortega, Alberto Castillo, la visitaba. En la época de Menem fue a comer a un famoso programa de Mirta Legrán que organizaron todo para comer solo con el presidente e hicieron un menú importante. Sabina no estaba de acuerdo con eso porque ella decía que había mucha gente pasando mucha necesidad económica y hambre y le pareció medio tremendo que hubiera gente que no tenía para comer o que se estuviera muriendo de hambre y que ostentaran de esa manera un menú al cual nadie podía acceder. Entonces ella le mandó una carta a Menem invitándolo a comer un guiso de lentejas en Lugano, en su departamento. Cosa que él rechazó en varias oportunidades y ella con un poco de humor preguntó ¿Es que acaso no le gusta el menú? Había conseguido una pensión que había logrado para ella Julio Marvis pero luego de que Julio Marvis abandona sus tareas en el Instituto de Cinematografía se la quitan. Es decir que tiene que valerse de lo poco que tiene. Cuando le iba a visitar me decía mira yo estoy anotando atrás de todas las fotos las situaciones porque el día que no esté y yo también le insistía Rosy déjate de hinchar porque vos estás bárbara y no pero estaba deprimida y por ahí me mostraba alguna foto y yo le decía ¿Quién es este gordito? Nena, ese es Razá ¿no? ¿Cómo? ¿Quién es ese? Yo no sabía nada, no entendía nada. Tiene unas fotos de la luna de miel que cruzaron la cordillera en auto y se están tirando bolas de nieve con Charlo y atrás de las fotos ella que está con Charlo pone año tal yo era tan feliz y puntos suspensivos. A lo largo de su vida Sabina fue perseguida por el destino de sus personajes al final terminó como cualquiera de sus personajes de melodrama. Déjalo Margarita, te curarán vivirá con nosotros, con tus amigos ni Canadá nos conocimos y otro nos unirá todos para siempre. No, no, no me ilusione yo siento que me voy No, no te vayas, mi Margarita No, ya lo dijiste un día como suerte Margarita todo el día ¡Viva Margarita! ¡Viva Margarita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!